¿Qué tal chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy os voy a enseñar cómo hacer una actualización manual de nuestros teléfonos Honor, ¿vale? Por ejemplo, esto en el Honor 6X o en el Honor 8. ¿Por qué hacemos esto? Pues es muy fácil. A veces, en este teléfono, por motivos que la comunidad de momento no conoce o no sabe la razón, tiene una información errónea del sistema. Por ejemplo, si vamos a acercar el teléfono, en este en concreto, el Honor 6X, veis que nos da unos datos bastante extraños, como por ejemplo, la versión de Android, la versión, aquí veis, del Quad Core y la versión de la memoria RAM. Y, por supuesto, la versión de Motion UI, que es la 2.0, cosa que es incorrecto. Esto también puede repercutir en que el sistema operativo, sobre todo las actualizaciones, no funcionen bien. Y probablemente en otras aplicaciones también tengamos problemas también de identificación del dispositivo. Como veis, aquí nos dice que es un Octa Core Unown, o sea que vamos a tener ciertos problemas a la hora de identificar muchas cosas, como veis aquí el hardware. Bien, para ello, para hacer una actualización normal y completa, lo primero que tendremos que hacer es averiguar, a ciencia cierta, cuál es nuestro terminal. Esto es muy fácil, dando a la tecla de teléfono y marcamos asterisco, almohadilla, cuatro ceros y otra vez almohadilla. Y saltará automáticamente la versión de nuestro dispositivo y muchos más datos. Nos tenemos que quedar con el número de modelo, que en este caso es el BLN-L21. Aquí tenemos el repositorio de Fingwares, BLN-L21. Veis que saltan aquí dos actualizaciones para el dispositivo. Son las mismas, la única diferencia de cambio con respecto al otro, por ejemplo, es que una es OTA y otra es Full. La Full es una instalación completa de absolutamente todo el sistema operativo. Aquí podemos ver el chinglog y el update. El update, evidentemente, es para descargarla. Así que damos a update, empezará la descarga y cuando terminemos la descarga, pues vamos al siguiente paso. Se hará una carpeta que es update 1,9 GB, que es lo que ocupa. Ahora, lo que tenemos que hacer con esto es copiarlo dentro de nuestro móvil. Para ello, pues utilizaremos el móvil conectado a nuestro equipo. Yo uso un Mac, pero da igual, se puede hacer con un Mac, con un Windows, etc. Nos vamos a ir al teléfono, BLN-L21, memoria interna, y aquí vamos a crear una carpeta. Si no existe, que veis que no, es DELOAD, una nueva carpeta, y creamos tal que así, DELOAD. Una vez creada, la abrimos, vamos a tener el update.app, que ocupa 3,5 GB. Lo único que hay que hacer es cogerlo y moverlo hacia esta carpeta. Esto puede tardar más o menos, dependiendo del peso del archivo, del USB, etc. Así que vamos a esperar que esto se copie, y vamos a continuar. Ya se ha realizado la copia de este archivo, los demás no hacen falta, solo este, UDELATE.app. Veis que está en la carpeta de DELOAD que hemos creado, como digo, la raíz de la memoria interna. Vamos a apagar el dispositivo de forma normal. A ver, a apagar. Y una vez esté apagado, vamos a encenderlo utilizando todos los botones, presionando volumen arriba, volumen abajo y power. Y esto, en teoría, debería arrancar e iniciar la actualización automática sin más ayuda. Soltamos. Y como veis, empieza a verificar el update que tenemos y empieza la instalación. Tardará más o menos, pues dependiendo, como siempre, del peso de la misma. Así que lo que vamos a hacer es esperar y volver al ordenador para ver los resultados. Pues, después de realizar la instalación, vamos a tener también otro reinicio, que será la optimización del sistema, como podréis ir comprobando en vuestra instalación. Y yo os he puesto aquí una captura para que veáis a lo que me refiero. El teléfono, aparentemente, está igual, pero si nos vamos a acercar el teléfono, vemos que ya nuestro teléfono está actualizado. Está el modelo, la versión de MIUI, la versión de Android, el procesador, los gigas de RAM... En fin, está todo correcto como debe de ser el sistema operativo. Habéis visto que, pues esto a veces sí que pasa, pues la verdad es que no se sabe muy bien por qué, pero bueno, así por lo menos se puede hacer un arreglo que no tarda mucho. Y aquí, pues ya, si hay versiones más nuevas, pues se buscarán y si no, pues no será necesario, básicamente. Y si no, pues en la página que yo os he dejado ahí, se podrán ver las distintas versiones, pues cuando, si no salta vía OTA, cuando aparezcan. Esto, ojo, no vale para Nougout 7.0, ya que este teléfono no lo puedo actualizar a Nougout, porque seguro que alguno me lo vaya a pedir, porque, bueno, es de Honor. Este teléfono es cedido para el análisis y más cosillas y, pues no puedo utilizarlo, como bien sabréis, no podré hacer ROT, pero bueno, aquí ya veréis que ya tenemos un octa-core, un octa-core, el Kiring, Kiring, veis que ya reconoce el sistema operativo, pues esto, y también lo reconocen, pues ya las aplicaciones habituales, que es lo que nos interesa. Y ya, pues, podemos seguir haciendo todo. Así que, sin más, espero que haya servido. Como digo, vale para Huawei Honor, y si no estáis seguros, preguntadlo en la caja de comentarios, o en los foros de HTC Mania, que es donde yo me suelo informar. Y lo dicho, espero que disfrutéis, que os haya gustado, que os sirva, una campanita que tenéis si queréis enteraros de todos mis vídeos. También podéis suscribiros, compartir, darle a me gusta y todas estas cosas que ya todo el mundo sabe. Un saludo, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.